Bueno, ayer, en el día de ayer, el Gobierno Nacional salió con el índice de precios de consumidor con un aumento del 2,7%, lo que significa esto con un aumento escalonado a principio de enero de casi el 10% en la mayoría de los productos. Nosotros venimos sosteniendo desde la Cámara de Supermercado de Rosario que las listas que nos están llegando vienen con aumentos considerados. Nosotros estamos estipulando que algunos productos son significativos, el aumento, en el caso de la harina, puntualmente, tuvo un incremento muy fuerte en lo que es la bolsa de harina de 50 kilogramos, que viene de 250 pesos a 500 pesos, casi un 100% de aumento en el producto con el cual se elabora la mayoría de los productos que tengan que ver con la panificación y productos secos, por ejemplo, galletitas, que son de consumo masivo en las góndolas de supermercados. Bueno, eso es una realidad que, bueno, están impactando con respecto a ese precio. Los huevos también vienen con una alza de casi un 9% respecto al mes de marzo. La docena casi está con un precio de 50 pesos la docena. Tenemos aumentos también en el aceite, pero se van elaborando también esta lista de precios de acuerdo a cómo va evolucionando la inflación que está obviamente disparada en estos últimos meses, ¿no? Esto es así, y se traslada, obviamente. Se traslada porque también lo que está bien marcado es que también hay un porcentual de aumento muy considerado en lo que son las tarifas eléctricas, las tarifas de gas, la nafta, todo eso en el costo de flete hace un aumento y un incremento en la región bambiana a la cual nosotros estamos subsumidos dentro de lo que son estos indicadores referenciales. Con lo cual, bueno, estamos viendo cómo hacemos también para no trasladarlo directamente, ya que las ventas vienen a baja. Con lo cual, si hacemos un combo que el aumento es muy significativo y las ventas vienen a baja, obviamente el acercamiento del consumidor al supermercado no era como se venía haciendo en otros años anteriores. Llenar el changuito un poco difícil, ¿es el día a día? Es el día a día. Ya las personas, el consumidor diario no va más a comprar una compra diaria. Fue una gran identificación por parte de las grandes cadenas de supermercados que se dieron cuenta que el consumidor ya no llega a esas grandes cadenas y no se acerca a las cadenas de cercanía, que son, digamos, la mayoría de nuestros asociados en la Cámara del Supermercado de Rosario y la región. Pero bueno, esa es la realidad, que las personas no llegan a poder comprar un mensual, sino que van y se acercan de acuerdo a las necesidades que están visualizando en el día a día, ¿no? ¿Qué sería? ¿Se puede dar un consejo? ¿Es aprovechar las promociones, aprovechar las ofertas? Todas las ofertas y promociones que se están brindando, que se van a empezar a brindar porque creemos que algún punto de bonificación va a haber. Hay que empezar a visualizar qué son los productos de estación en las cuales las personas puedan acudir. Hay algunos productos muy pequeños, pero que están a la baja, en el caso del limón, en el caso del tomate, a niveles de productos de fruta. Las mayorías han incrementado un 2, 3%, pero la realidad es que algunos han impactado a la baja. Son pocos, pero bueno, habría que empezar a visualizar qué productos están yendo a la baja y poder aprovechar esas promociones que se van a ir visualizando. Información, me parece que en estos momentos, ¿no? Aprovechar las ofertas en general, los días, las promociones también justamente con las tarjetas. Las promociones con tarjetas, las promociones que se van a ir dando obviamente por cada cadena de supermercado que aprovechando la diferenciación van a atentar a su cliente para que se pueda acercar a su boca de comercio. Entonces, bueno, la realidad es esa. Yo pienso que hay ya un consumidor mucho más racional, mucho más perpicaz en el día a día, viendo y observando la lista de precios de cada uno de los productos. Y esto obviamente también la mayoría de los dueños de supermercados lo van a observar para poder ofertarle alguna cosa más interesante al momento de la compra. Muchas gracias como siempre y creo que te vamos a tener muy seguido por aquí. Bueno, Pedro, muy amable. Gracias.